Hola mis amados dueños del universo, mis ángeles en acción. Yo soy Diana y te doy la bienvenida a este, tu canal, el camino al desarrollo espiritual y personal. Y hoy les traigo un mensaje de los ángeles de luz. Los ángeles de luz hoy nos invita a que le demos brillo a esa joya de nuestro interior. Que le demos luz a nuestro interior y a nuestros pensamientos. Que usemos palabras amorosas. Y que siempre recuerde que los ángeles, nuestros seres de luz y maestros ascendidos, están aquí ahora mismo contigo. Que observes a tu alrededor esos pequeños detalles en los que te vas a dar cuenta. Que tus seres y ángeles de luz están contigo. Que confíes porque muchas veces te dejas agobiar por la situación. Y no ves más allá de tu interior. Pero antes de seguir con el mensaje de nuestros ángeles de luz, te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho. Presiones la campanita, de esta manera vas a recibir notificación de mis nuevos videos. No te olvides de dejarme tus comentarios que son muy importantes para mí. Dame un me gusta y comparte con otros que tú entiendas que este mensaje le puede llevar un rayo de luz a su alma. Y les puede hacer bien e inspirar en su vida. Y si quieres ser parte de una consulta gratuita con nuestros ángeles sanadores, te invito a que te quedes hasta el final, donde te estaré dando detalles como participar en este sorteo. Y sin más preámbulo, vamos con el mensaje de nuestros ángeles de luz, nuestros seres de luz. En todo lo que haces, estás siendo apoyado por completo. Hay momentos en que no lo sientes así. Crees que estás luchando en un vacío de soledad. Puedes sentirte que el cielo te ha abandonado y que tus oraciones no han sido respondidas. Sin embargo, hoy te decimos, la energía universal te sostiene. Manifestando todos tus pensamientos y emociones. Muchas veces te observamos inactivo. Mientras tomas decisiones que no desearíamos para ti. No obstante, tu libre albedrío dicta que recibes todo lo que piensas. Esto ocurre porque eres creador. Y generas continuamente lo que estás contemplando. Si lo solicitas, nosotros tus ángeles y seres de luz, estamos disponibles para guiarte hacia un patrón gozoso de creación. Invócanos para darle brillo a las joyas en el interior de tus pensamientos y emociones. Porque en el interior de cada temor o preocupación existen energías resplandecientes de amor. Podemos guiarte para que crees conscientemente experiencias que te atraigan, alegría y bendiciones. Hoy sé consciente de tu fascinante poder de manifestación. Ten la certeza de que todo lo que piensas y sientes es totalmente apoyado por el universo. Las palabras que dices a ti mismo y a otras personas y de las situaciones en tu vida son como cuando pasas un pedido en un restaurante. Determinas lo que recibes. Cuida tus palabras porque de ellas depende todo lo que tú recibes. Cuida de tus pensamientos porque de ellos depende todo lo que tú recibes. Cuando hablas reflexivamente, tu vida está llena de experiencias amorosas y armoniosas. Cuando hablas con dureza, el resultado es energías negativas. Hoy hazte el propósito de escoger solamente palabras amorosas. Cuando hablas, esas palabras que llevan luz a tu alma interior y a tus pensamientos. Advierte como las situaciones que antes te molestaban cambian como una respuesta a esto. Podemos ayudarte con este proceso recordándote que veas lo mejor en todas las personas y en todas las cosas con gratitud. De esta manera te llegará toda la grandeza. Gracias tus ángeles de luz. Mis amados, que claro nos están hablando nuestros ángeles de luz. Nos están dando luz en nuestra sombra. Están dándonos ese poder que cuidemos de cada palabra, de cada pensamiento. Que cuidemos de nuestro interior, que le demos luz a nuestro interior y a nuestros pensamientos. Porque atraemos lo que nuestras palabras dicen. Nos condenamos o nos llevamos a la gloria en gratitud por las palabras que usamos. Que velemos nuestros pensamientos, porque cuando juzgas vas a ser juzgado. Cuando piensas en situaciones negativas vas a atraer más de lo negativo. Que cuidemos de esas palabras con dulzura y con amor. Y que veamos la gratitud, sobre todo la gratitud en cada situación. Que le pidamos su ayuda, que los invoquemos. Porque ellos están constantemente alrededor de nosotros. Pero por nuestro libre albedrío, ellos no pueden hacer nada a menos que nosotros se lo pidamos con el alma. Así que gracias, gracias, gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias porque hecho está. Mis amores, si quieres participar en el sorteo de una consulta gratuita con nuestros ángeles sanadores. Te invito a que veas en la cajita de información todos los detalles. Debes estar suscrito al canal. Compartir en tus redes sociales. Dejarme tus comentarios. Darme un me gusta. Y sobre todo compartir, 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 compartir. Cuando hayas compartido, sácale un screenshot. Y puedes entrar a mi Instagram y enviarme un mensaje directo. O al email que dejé en la cajita de información. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. No se olviden de bendecir a otros y expresar su amor. Hasta luego. Recuerda que ahora puedes visitar mi página www.amandomivida.com. Allí encontrarás valiosa información y servicios que te pueden ayudar. Gracias, gracias, gracias.